El pasado 30 de mayo en el Auditorio Municipal de Maipú se realizó la lectura del acta del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que regirá para el periodo 2016 hasta el 2020. Las votaciones se desarrollaron democráticamente los días 30 de abril, 7 y 14 de mayo, donde se eligieron a los consejeros de estamentos territoriales, funcionales, de interés público, asociaciones gremiales, sindicales y actividades relevantes.